No necesitamos de nadie, nosotros podemos, el destino está en nuestras manos. El panorama para México, quizás se complicó tras la victoria de Alemania ante Suecia, sin embargo, en nosotros está clasificar a los octavos de final del Mundial. Bueno, no en nosotros, nosotros no jugamos. El chiste aquí es que si México le gana a Suecia, acumularía nueve puntos, aseguraría el primer lugar del grupo F y también un paso perfecto en el Mundial. Pero si no gana, ahí sí roguemos porque Alemania no venza a Corea del Sur. Los escenarios varían, así que aquí te explicamos qué es lo que necesita México para calificar a los octavos de final en Rusia. Saca la calculadora y ten a la mano la tabla de puntos, goles y tarjetas, porque las necesitarás si a México se le ocurre perder contra Suecia. México, de ganar a Suecia, mantendría paso perfecto en el Mundial en Rusia. Foto, debate, cuáles son los escenarios posibles para México, México clasifica octavos de final si gana o empata, no hay más. Una derrota complicaría el panorama de la selección mexicana porque dependería del resultado de Alemania contra Corea del Sur, duelo que se juega a la misma hora que el de México. Si los de Juan Carlos Osorio pierden por la mínima con Suecia y Alemania triunfa por cualquier marcador con excepción del 1 a 0, México quedaría fuera. Si la victoria de los alemanes es por un gol a 0, el criterio de desempate sería el fair play. ¿Por qué? Porque en el resto de categorías, es decir, en diferencia de goles, goles anotados y duelos directos, habría empate entre la selección mexicana, Suecia y Alemania. Para el desempate de fair play existe una puntuación que se determina de esta manera, tarjeta amarilla, menos uno punto, segunda amarilla, expulsión, menos tres puntos, tarjeta roja, menos cuatro puntos, amarilla más roja directa, menos cinco puntos. La selección mexicana se prepara para enfrentar a Suecia el próximo miércoles, foto, haz México, a ver. ¿Cuáles son entonces los criterios de desempate, mayor número de puntos, diferencia de goles en todos los partidos de grupo, mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo? Si dos o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma, mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión, mayor número de puntos obtenidos en el sistema de puntos por deportividad con el cual se deducen puntos por las tarjetas recibidas, El destino de los mexicanos está en sus manos. Solo esperamos que la selección dirigida por Juan Carlos Osorio no pierda ante Suecia porque de hacerlo, se estaría metiendo en graves aprietos. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva en News México derrota a Corea del Sur y sigue con paso firme rumbo a los octavos de final del mundial en Rusia Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.